Aprovechando que estoy aquí en la sala, son las 9 y 36 de la noche. Ey papi, si una pelada te ignora, si una pelada te pide helado, no te quiere, papi, ¿sabes qué? Le digo, y yo quiero que usted le diga así, mija, ¿sabes qué? Yo no voy a venir más a su casa. Si usted me va a saludar, no me salude. ¿Por qué? Porque usted, lo primero que tú, usted me ignora. Usted me pide un helado, cuando yo le voy a un helado, usted me ignora. Tercero, usted no me quiere, yo la quiero demasiado y usted no me quiere. ¿Cómo hacemos? No voy más. Y ya es sencillo, pero cuando yo sea grande, cuando yo sea un profesional, ya papi, los más grandes, los famosos, que yo estoy en las redes sociales, ahí sí que vas a venir. No, tienes que valorar a la persona antes, no después. Que ya lo pierdas todo. Ya, así, dígale la pelada. Ya sabes, muchachos, soy el consejo mío. Dios me lo bendiga. Gracias.